me caí me 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 mi mi No, ya me jodí Es a Miguel Jokers aquí, Jokers aquí Ah, llegó otro para el final Ahí tienes Cámbiate eso por la de oro Otro más de oro que hay ahí, Jokers Pero llévate tres, ese lanza granada, sácalo por el carajo Es la más mierda que hay en el mundo O cógelo por uno de esos de cuatro No, pero date los chiquitos primos